Bienvenidos, estamos aquí en la lección número 3, vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es la vista diagrama de flujo, como ustedes verán aquí ya tenemos un pequeño programa sin título, vamos a habilitar la vista diagrama de flujo haciendo un clic aquí y aquí tenemos prácticamente lo mismo que está en la vista pseudocódigo, esta vista, la vista diagrama de flujo ayuda a tener una opción más para poder programar, entonces aquí tenemos los símbolos de inicio y fin del programa, si queremos cambiarle el título hacemos clic derecho, encima, borramos y vamos a ponerle hola, listo, ahora queremos, o sea, este es el título, por si acaso, no se va a imprimir en pantalla, solo es el nombre del programa, si yo quiero mostrar algo en pantalla tengo que agarrar uno de estos objetos o diagramas, hago clic con el botón izquierdo y llevo, arrastro hasta que la misma vista diagrama de flujo me da un espacio que yo coloque, lo suelto y ya está listo el cursor ahí y escribo ahora sí lo que yo quiera, no me tengo que olvidar que tengo que hacerlo de esta manera, ya está, detengo, ahora si me vengo acá donde dice menú, puedo aplicar los cambios para que lo que hice en el diagrama de flujo, la vista diagrama de flujo se transmita, la vista pseudo código, si utilizo la otra opción que está más abajo, aparte de aplicar los cambios y llevar nuestro diagrama de flujo a pseudo código, ejecutará también el programa, entonces intentaremos con esta, ahí está, noten como se trasladó y voy a dar a aplicar y ejecutar para ver si ejecuta el programa, ejecutó, muy bien, ahora otra de las opciones que tengo aquí en menú es guardar la imagen, o sea guardar la imagen de la vista diagrama de flujo para que pueda tener la disponibilidad y pueda analizar el programa. ¿Aconsejable guardar? Sí, por qué no, le damos en guardar, no sale el nombre, esto es cuando tenemos más de un proceso, en este caso solo hay uno, pero si hubiera más procesos, su proceso estaría aquí, podríamos escoger cuál es el que queremos, porque hay programas que van a tener obviamente más de un proceso, le doy ok, me sale el zoom, si yo quiero el 100% de la imagen, está bien, puedo darle más también, puedo subir y puedo bajarle, ok, aquí están las medidas, fíjense ustedes, algo simple, digamos algo muy sencillo, muy elemental, le doy ok, y aquí me va a decir dónde lo quiero guardar, yo puedo escoger cualquier lugar, le doy al escritorio, pongo un nombre, y puedo escoger el formato de la imagen, hay tres tipos de formato, muy conocidos, muy conocidos, y le doy guardar, ya está, puedo cerrar esto, no hay ningún problema, puedo cerrarlo de aquí también, pero recuerden que he guardado la imagen, he guardado la imagen, no he guardado el pseudocódigo, entonces, la imagen solo es una herramienta visual, no puedo recuperarla, y abrirla de nuevo, aquí en el PCI, para seguir aumentándole el código, no se puede, tengo que guardar el pseudocódigo, y eso obviamente se hace con el botón guardar, lo doy guardar, lo doy en escritorio, pongo el nombre aquí, claro que no es PNG, y acá elijo pseudocódigo, que va a guardar este programa con la extensión PCIN, o si no, lo puedo guardar también como archivo texto, que es un formato muy conocido, ok, lo guardo como pseudocódigo, y lo doy guardar, listo, entonces ya tengo, para recuperar, pues puedo recuperar tranquilamente, vamos a cerrar primeramente esto, le voy a dar a abrir, le voy a buscarlo, aquí está, voy a abrir tranquilamente, ok, vamos a intentar con la imagen, miren lo que nos aparece, ok, no, obviamente, el PCI no puede interpretar la imagen, este, convertirla a pseudocódigo, ok, bueno, entonces, este, yo les invito a que sigan practicando, a que, pónganse a trabajar con ambas vistas, nosotros nos vamos a dedicar más a la vista pseudocódigo, no tanto a diagrama de flujo, por el espacio que ocupa, digo, el espacio que ocupa, el de arma de flujo, siempre va a ser mucho más que el segundo cobre, eso sería todo, gracias.